Se inicia con paro y hoy vamos a hacer una asamblea seguramente para informar que no hay nada, simplemente que está la reunión hoy a la tarde, que no sabemos el horario. Hay medios que me han dicho que la reunión es a las 5 y media, bueno, nosotros todavía no tenemos confirmado el horario. Durante el fin de semana trascendió un comunicado que han establecido algunas asociaciones de abogados del interior para sugerir a las autoridades judiciales que resuelvan suspensión de la feria de invierno. ¿Cómo reciben ustedes este pedido? Mirá, nosotros lo recibimos bien. Mientras se arregle este conflicto, si tenemos que trabajar en julio, no hay problema. Ya en otras oportunidades, vos sabés muy bien que todos los conflictos nuestros son largos. También habían propuesto trabajar en julio. ¿Ha pasado que se haya suspendido la feria de invierno? Sí, en un año, no me acuerdo bien en qué año fue, en qué época fue, tuvimos que trabajar en las vacaciones de julio. Pero arreglamos, se arregló el conflicto y bueno, los judiciales no estamos haciendo paro para no trabajar. Estamos reclamando la recuperación de la porcentualidad y tenemos que trabajar en julio. Mientras el gobierno firme, después se verá, pero te vuelvo a repetir, no me acuerdo en qué año tuvimos que trabajar en julio. Ahora, ¿cuáles son las expectativas para la eventual reunión del día de hoy, teniendo en cuenta que el gobierno ha desestimado el acta que habían propuesto los trabajadores? Mira, uno siempre va con expectativas. En los medios, a nosotros hoy no vamos a notificar, pero en los medios salieron que lo va a rechazar. Bueno, veremos. Yo no me quiero adelantar los hechos porque estaría mal de mi parte. Iremos a la mesa, nos sentaremos y veremos qué es lo que nos dice. Hay no solamente la porcentual, hay dos puntos más, pero bueno, el tema principal es la porcentual. Si no quieren firmar eso, después mañana haremos un informe de esa reunión y lo vamos a analizar en toda la asamblea. Gracias.